Las autoridades municipales han determinado que el malecón tradicional de esta ciudad continuará cerrado al paso de vehículos y solamente será utilizado de forma peatonal. Esto luego de que el Ayuntamiento de Progreso colocara en días pasados nuevas vallas para evitar el paso de automóviles en cada una de las calles de acceso a esa zona turística. Las nuevas vallas de color azul están fabricadas en acero y tienen la leyenda Progreso Yucatán, están atornilladas en el piso en cada uno de los accesos y no se permite ya el paso de unidades motorizadas. Como se sabe, desde la reapertura del malecón en septiembre pasado, luego de las vacaciones de verano, el Ayuntamiento de Progreso mantiene cerrada toda la avenida del malecón tradicional al paso de vehículos con el fin de que las familias y visitantes disfruten plenamente de la zona sin el riesgo de accidentes. Hasta ese entonces, la comuna había colocado vallas metálicas móviles, pero ahora las nuevas que se instalaron ya están fijas en el piso y no permiten retirarlas para que puedan pasar unidades. Ante la ausencia de vehículos, los paseantes aprovechan la avenida para caminar, patinar o manejar bicicleta de una forma segura. Informando para ti, progreso hoy punto com.